No te quedes con dudas. En República FAP estamos para explicarte todo lo que necesitas saber. Ya comienza. República FAP responde. Ya vieron el bumper. Hoy es lunes, así que abrimos el espacio de República a FAP. Hoy nos acompaña Rodrigo Álvarez, seguramente lo conocen. Es el creador y conductor de Neurona Financiera, un podcast que ha estado en los primeros puestos de audiencia en Uruguay, Chile y Argentina. Es un proyecto que se dedica a difundir buenas prácticas de finanzas personales, principalmente para ahorro e inversión. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por estar acá. La propuesta para hoy es hablar de por qué nos cuesta tanto pensar en el retiro. Es reinteresante eso. Si vos te imaginás hace 10 años, imagínate tu ser hace 10 años. Una nostalgia. ¿Te imaginabas que ibas a estar acá 10 años después? No, 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 no. Seguramente las cosas que te imaginás para el futuro cambian porque el futuro es como un abanico, no es una línea recta. Con respecto a nuestro retiro pasa exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos ni idea de dónde vamos a estar acá 10 años. No tenemos ni idea de dónde vamos a estar acá 20 años y cuando tenés 20 y pico de años, menos imaginás cómo va a ser ese momento de tu retiro. De hecho, nosotros como seres humanos no estamos construidos para pensar en eso. ¿Cómo es eso? Claro, nosotros estamos construidos para sobrevivir, ¿no? Venimos de nuestro cerebro, son varias capas. La capa inicial es lo que se llama el cerebro límbico, después viene el cerebro reptiliano, después viene la corteza prefrontal. Muchas de las cosas que hacemos nosotros son muy instintivas y vienen desde la época del ser humano primitivo. Y el ser humano primitivo lo que quería era sobrevivir, que la especie siguiera adelante y eso siga arraigado en nuestro ser. Puedes decirle a alguien de hace 400 años, donde la esperanza de vida era 23 años de vida, ¿qué vas a hacer en el momento que te jubile? Eso lo seguimos teniendo ahí. Entonces es mucho más fácil concentrarse en el ahora, en el día a día, en el mañana, pasado, que pensar en un futuro que es tan lejano para nosotros y para nuestro cerebro, ni hablar, que es como si fuera un extraño. De hecho, hay unos estudios que dicen que ponen a las personas en un resonador magnético y te hacen preguntas y ven qué parte del cerebro se colorean para entender de alguna manera en qué estás pensando. Entonces te dicen, bueno, pensá en tu madre, pensá en tu primo, pensá en vos mismo, ahora pensá en vos cuando te vayas a jubilar. Y lo que descubrieron los científicos es que es un extraño. O sea, la zona del cerebro que se te colorea, dicho burdamente, es la misma que si estuvieras pensando en alguien que no conocís para nada. Entonces, claro, ¿cómo vas a pensar vos en el momento de tu retiro si es un extraño? ¿Por qué vas a hacer un sacrificio hoy por alguien que ni siquiera conoces? Y ahí donde radica volver a la corteza prefrontal, ponerle un poco de pienso, raciocinio, el día de hoy y empezar a hacer cosas por ese mañana que seguro va a llegar. ¿Y qué es lo que podés hacer? Bueno, yo creo que la clave está en armar, de manera de integrar, un plan de retiro. Cuando pensamos en plan de retiro, lo único que pensamos es en plata, ¿no? Y está bien, es un factor que tenemos que tener en cuenta, porque todos tenemos miedo de llegar a la jubilación y no tener para comer, ¿no? Es la realidad, es un miedo que tenemos. Estamos arriba de un sistema previsional. La gente que está fuera del sistema previsional prefiere no pensar en eso, porque es mucho más fácil no pensar y después veo qué hago. Digamos, el sistema previsional de alguna manera es un paraguas que de alguna manera te protege. Pero hay más cosas además de eso, ¿no? Hacer ese plan de retiro implica, por ejemplo, pensar cómo quiero vivir la vida yo en el momento que me vaya a retirar, ¿no? Y ahí hay varios aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo, dónde voy a vivir, voy a seguir acá, me voy a ganar el interior, voy a volver a mis pagos. O pensar en cómo cuidar algunos de los costos más importantes que tenemos en el momento que nos retiremos, que usualmente están asociados con la salud. Si nosotros pensamos e invertimos en nuestra salud hoy por hoy, eso quiere decir comer bien, hacer ejercicio, ir al médico, medicina preventiva, todo eso, es muy probable que en el momento que nos vayamos a retirar, en realidad ahorremos muchísimo dinero. Entonces la clave está en verlo de una manera integral. ¿Qué cosas puedo hacer hoy yo por ese extraño que voy a hacer yo el día de mañana? Bien, perfecto. ¿Qué más? Bueno, creo que hay un aspecto fundamental, ¿no? Y yo lo decía al pasar, ¿no? Y el aspecto fundamental es el tema dinero, ¿no? Hoy estamos en un sistema previsional que está en revisión, como en la mayoría de los países del mundo, por una razón que es clave, que es la campana poblacional está cambiando radicalmente, ¿no? Entonces el sistema previsional va a estar de una u otra forma. Yo creo que tenemos que tener un plan B, y el plan B lo tenemos que construir nosotros en función de, de alguna manera, visualizar ese futuro en el cual lo vamos a retirar y hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. En particular hablo de hoy estar apareciendo en el mercado un montón de opciones pensadas como plan B para el momento del retiro. Desde seguros de retiro de los distintos bancos de plaza a portafolios de inversión para público con poco dinero, que era algo que hace cinco años no existía, y hoy están pululando y me parece una cosa buenísima que esté apareciendo, porque lo que denota es que hay una preocupación en el mercado retail, en el mercado de gente que no tiene mucho dinero, por hacer que su capital, de alguna manera, vaya creciendo, pensando en el largo plazo. Bien, apuntes entonces. Bueno, obviamente la parte económica y después lo otro, la visión holística, ¿no? Salud, afecto. Exacto, todo esa parte. Saber rodearnos cuando lleguemos a ese momento. Rodrigo, muchísimas gracias. Veremos qué nos trae República Fabio el próximo lunes. Por favor, un placer. Que pases muy bien. Hasta luego. Ahora cuando son las nueve y... Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Queremos ayudarte a tomar la mejor decisión.